Por otro lado, continúa la ofensiva en contra de las apuestas ilegales en el departamento del Cesar. En esta ocasión fue el municipio de La Paz, donde funcionarios de coljuegos en compañía de la policía decomisaron varios elementos del denominado juego Keno. Funcionarios de coljuegos provenientes de la capital del país, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron operativos en contra de las apuestas ilegales en el municipio de La Paz. Allí se logró la incautación de 10 televisores, igual número de computadores y otros elementos utilizados para el juego conocido como Keno. En esta acción no hubo capturados. El plan de control de ilegalidad contra los juegos de suerte y azar se seguirán realizando en todo el departamento del Cesar y el sur de La Guajira. Para finalizar, Valledupal recibirá esta tarde la visita del presidente Iván Duque y de la directora de la UNESCO, donde se oficializará la designación de Valledupal como ciudad creativa por parte de esta organización. Oficialmente, Valledupal, ciudad creativa en el ámbito de la música. Se van a socializar todos los criterios, todos los detalles. Y de verdad, Valledupal sigue posicionándose en el orden nacional e internacional como un destino turístico cultural. Solo son 246 ciudades que tienen este reconocimiento por parte de la UNESCO. Además, el intercambio de experiencias, vendrán muchos inversionistas de Economía Naranja, se mueve la agenda cultural, Valledupal queda con un sello de calidad.